Ya también el exploro. Ok, entonces, bueno, vamos. Vamos, bueno, vamos con el tema, el adverbio, ya hicieron el exploro. ¿Ya hicieron la unión? Sí, sí, profe. Sí, 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 profe. Entonces, la unión es, ¿cómo es la primera? Coja o conduce. ¿Cuándo conduce? Espacio. Espacio. ¿Cuándo conduce? Hoy. 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 Tal vez. Tal vez, exactamente. Tal vez. Ok, entonces el adverbio es la parte de la oración que tiene como función modificar el significado del verbo. Corre mucho del adjetivo muy fácil, de otro adverbio demasiado lejos, del sustantivo muy hombre, es decir, son palabras que denotan lugar, tiempo, modo y cantidad. También expresan afirmación, negación o duda, en ciertas situaciones, funcionan como un enlace entre palabras o enuncias. La clase de albergue, el adverbio de tiempo, vamos a ver si me lo lee, el adverbio de tiempo. Yo, profe. Yo, profe. Vamos, Miguel, con el adverbio de tiempo. Ok. Hacen referencia al tiempo en que ocurre la acción. Algunos son ahora, anoche, temprano, antes, después, luego, recién, hoy, mañana, ayer, siempre, entonces, todavía y nunca. Ok, entonces, ¿qué dice? Que hace referencia al tiempo en que ocurre la acción. O sea, el tiempo en que ocurren las situaciones. Algunos son ahora, anoche, temprano, antes, después, luego, recién, hoy, mañana, ayer, siempre, entonces, todavía y nunca. Entonces, vamos a ver, mañana temprano voy a ir a trabajar. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A una acción que vamos a ir a trabajar mañana. Estamos en el adverbio de tiempo. Ok. Estamos en el adverbio de tiempo porque son antes, después, recién, luego, hoy, mañana, ayer, siempre, entonces, todavía y nunca. Ok. El siguiente, adverbio de cantidad. ¿Quién me lo lee? No, profe. Yo. Léamelo, adverbio de cantidad. ¿Quién, profe? Cualquiera. No. No. Ya levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano, Miguel? ¿Ya hizo apertura? Yo lo levanté primero. Ok, vamos a ver. Lo escucho a usted, después va. Lo escucho. Adverbios de cantidad. Adverbios de cantidad. Se refieren a la cantidad de acción, mucho, poco, más, menos, muy, tan, bastante, tanto, algo, casi, medio, mitad, solo, solamente, nada y demasiado. Le puedo dar un ejemplo. Le puedo dar un ejemplo, profe. Le puedo dar un ejemplo, profe. Ajá. En la escena. Ok. Ok. Adverbio de afirmación, vamos a ver quién seguía Angie, después Alexis, después yo, Ian, y después yo, Jonathan. Creo que, a ver, la había subido también. A ver. Ok. Vamos. Estas palabras confirman que la acción sí se realizó. Sí, claro, también, ciertamente, seguramente, cierto y realmente. Ok. Estas palabras confirman que la acción sí se realizó. Sí, claro, también, ciertamente, seguramente, cierto y realmente. Eh, claro que, claro que sí estudié. ¿Qué está diciendo? Está afirmando que sí estudió. Claro que sí estudié para el examen. Eh, ciertamente, le digo que sí voy a comprarme la hamburguesa que quiero. No estamos diciendo, estamos haciendo, estamos confirmando que sí nos vamos a comer la hamburguesa. Ok, adverbio de modo. ¿Quién sigue? Yo. Ok. Adverbio de modo. Dicen cómo se realiza la acción. Entre ellos también, mal, regular, así, apenas, agreden, a prisa, deprisa, despacio, fenomenal. O sea, adverbio de modo. Dicen que se realiza, dicen cómo se realiza la acción. Ok. Ayer me fue mal en el examen porque no estudié. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que ya realicé, que ya hice el examen y que como no estudié, me fue mal. Ok, eh, me voy para mi casa porque tengo prisa. Necesito tomarme una pastilla. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que voy a realizar la acción. Ok. La siguiente, el verbo de negación. ¿Quién seguía? Negación. Toca. Ian, póngame atención, Ian. Negación, vamos a ver. No sé, es que estoy viendo. Las adverbios. Ok, la negación. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ok. Adverbios de negación afirman que las acciones no se realizan. Las más comunes son. No, tampoco, jamás y nada. Profe, le doy un ejemplo. Ajá. Jamás haré trampa. Ok, muy bien. Que me va a ayudar. ¿Alguien, yo de puta? Vamos a ver. Yo. A ver, yo he levantado la mano, a ver. A ver, vio de duda. No expresan una idea clara del verbo que acompañan. Algunos son casos probablemente, quizás. ¿Le doy un ejemplo? Ok. Quizás vaya a la fiesta, quizás vaya a la escuela. Ok, exactamente, muy bien. Está durando, está en el adverbio de duda. Está haciendo, no tiene la idea clara del, ok. Al verbo del lugar, vamos a ver. No, profe. Sí, ok. Expresan el lugar donde ocurren las acciones. Entre ellos están, aquí, allá, arriba, abajo, detrás, dentro, afuera, encima. ¿Puedo dar un ejemplo, profe? Dime el ejemplo, hija. Arriba están tus cuadernos. Muy bien. Entonces, ¿qué más está diciendo el lugar, indicando el lugar? Allí está el carro. Allí está el carro, ahí está el carro. Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a la explicación. Subrayen el tema. Subrayen el tema antes de todo. Subrayen el tema. Todo. Sí, todo. Todo, todas las páginas. Profe. Ajá. Yo tenía un ejemplo, un ejemplo de lo que leí. Ajá, díganmelo, hija. Honduras jugó bien. Ok. Muy bien. Profe. Y te, ¿le puedo dar un ejemplo de lo que yo leí del tiempo? Sí, exactamente. Pues, la tarea es para ahorita. Ok. Gracias, Miguel. Gracias, Alexis. Ok. Subrayen todo el tema. Subrayen todo el tema. Gracias. Gracias. Ya. ¿Qué pasa, Steven? Ya. Steven, ¿qué pasa de que me apagó cámara? Steven, me va a enseñar lo que trabaja. Me va a enseñar lo que trabaja en cámara, usted. Aquí en cámara me lo va a enseñar. En cámara me va a enseñar lo que está trabajando. Enséñeme si ya subrayó. Ya terminé. Enséñeme si subrayó, Steven. Enséñeme si subrayó. Solo muéstreme el cuaderno. Solo muéstremelo así. Si subrayó o no. Ahí se va a ver si subrayó o no. Ok, entonces vamos con el aplico. Dice, subray dos adverbios que encuentre y clasifíquenlos en la tabla. Me van a ir subrayando cada uno de los adverbios. Subrayen todos los adverbios. Y luego me van a poner cuáles son de tiempo, cuáles son de lugar, negación, afirmación, duda, modo y cantidad. Ok. Cada uno. Ya saben cómo hacerlo porque ustedes me dieron, me dieron ejemplos. Ok. Steven, enséñeme si subrayó el tema. Ok. Y ahora trabajenme en el aplico. Si. Ok. Sí. Ok. 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 Gracias. 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 Yo tengo dos en lugar, uno de cantidad y uno de tiempo. No, hay de todos. Hay de todos. Usted dice que hay dos en lugar, ¿verdad, profe? Dos en lugar. A mí me salieron tres. Hay cuatro de tiempo. Fíjense bien lo que están haciendo. Hay cuatro de tiempo. Hay dos en lugar. Hay uno de negación, hay uno de afirmación, hay dos de duda, hay dos de modos y uno de cantidad. Así es que háganmelo y me lo van a subrayar arriba y me lo van a poner abajo en la tablita. Así es que háganme bien eso. A trabajar despacio, yo a nadie le estoy sacando carrera, a nadie le digo apúrense que están en una carrera. Así es que lean bien y vayan viendo los tipos de adverbios, ¿ok? Gracias. 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 Fíjese que tengo una duda con la número 3. Fíjese que subraya el adverbio y escribe a qué palabra modificada. Ajá. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Subrayar. Subrayar el adverbio. Ajá, y escriba cada palabra, y escriba la, y escribe el verbo. O sea, me van a escribir el adverbio y me van a escribir el verbo. Y en las pirámides, igual. ¿Qué palabra lo modifica? Igual en el, en la, en la, en la, en la, en la imagen. Ya lo entendí, profe. Ya lo entendí. Gracias. Profe, se le escucha entrecortado. Sí, profe. Cuando me estaba hablando, profe, escuchaba entrecortado mucho y a veces se le paraba la... Solo con ustedes, ahí veo, con los otros cursos, ¿no? Ahorita vayan entrecortado. Hola. Hola. Profe. Hola, ¿no hay entrecortado ahorita? Hola, hola. Hola. No mucho. Profe, se le escucha entrecortado. Bueno, pero no tanto, no, ni tanto, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan bien? Ok, bueno, están trabajando en el aplico. Ok, bueno, están trabajando en el aplico. Ok. No, no, si le reflectionan en el aplico. Gracias. Yo creo que todo se le fue, ¿verdad, el internet? ¿Usted me escucha, a ver? ¿No? ¿Usted me escucha, a ver? ¿No? ¿No? Gracias. 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 Sí, profe. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ok, profe. Gracias. 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 ¿Hola? Hola. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Hola, profe. Ok. ya vi una falla. ¿Terminaron ahí las cuatro? SÍ. SÍ. Sí, sí. SÍ. ENCANEL DE PASCO MOMENTAL. Ok. ¿Qué tenían que agregarle ahí? Mente. Ok. ¿Cómo...? Permítan.